Yo me pronuncio contra el racismo El racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas que existen en todas las sociedades Cada uno de nosotros tiene algo que ver al fomentar los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes o al combatirlos Yo me pronuncio contra el racismo ¿Y tú? 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 Yo me pronuncio contra el racismo ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Gracias.